El comisionado Joel Hernández El relator especial para los Redesca, Soledad García Muñoz El secretario ejecutivo, Paulo Abrao La secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido Y la jefa de gabinete de la secretaria ejecutiva, Marisol Blanchart Yo soy Francisco Iguno, el relator para Venezuela Y bueno, vamos a empezar con la exposición de hasta 15 minutos Por parte de la organización de la sociedad civil peticionario Agradeciendo siempre que al hacer uso la palabra la persona que lo hace se identifique Adelante por favor Buenos días nuevamente Carlos Correa de Espacio Público Y también profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Yo voy a subrayar algunos de los datos Que estamos presentando en el informe Y la comunicación que presentamos a la propia comisión Y además otro informe que han preparado un número importante de organizaciones Que trabajan especialmente en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Venezuela tiene una crisis económica inmensa Nuestro PIB tiene 5 años básicamente cayendo, disminuyendo Venezuela es el país con la más alta inflación del mundo Pero que no cuenta con datos oficiales del ente responsable Que es el caso del Banco Central de Venezuela La Asamblea Nacional y consultoras privadas Indican que en el mes de agosto de este año, el 2018 La inflación fue del 223% El ingreso medio no es suficiente para comprar una canasta básica Los hogares en situación de pobreza extrema aumentaron del 52% al 61% En un umbral de crisis para una situación de pobreza extrema equivalente al 20% Los hogares en situación de pobreza extrema Existen tres epidemias en este momento Una epidemia activa, malaria, disteria, sarampión El acceso al agua segura es menor al umbral establecido de al menos 4 litros por persona al día Y el 56% de las personas más pobres no tienen acceso alguno al agua en la última semana O al menos 3 días de la semana Para amplificar la crisis en el tema de acceso a medicamentos Entre los años 2014 y 2018 el consumo de medicinas bajó de 22 a 1.5 unidades per cápita Todo este sistema, toda esta enorme crisis que se está dando en Venezuela En el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales Tiene enormes consecuencias en la vida cotidiana de las personas Adicional a ese proceso, a finales del año 2016 El gobierno impuso un sistema que es el sistema del carnet de la patria Que es un mecanismo para el registro y control de acceso a los programas de subsidio Entre ellas la distribución de alimento a través de los cometeros locales de abastecimiento y producción Específicamente el pago de los productos adquiridos a través del CLAP Se realiza a través de vía electrónica Y lo que permitiría también prescindir de alguna manera del dinero en efectivo Hay que decir que toda la data asociada a todo esto que se establece y se solicita para el carnet de la patria Es una data que no tiene resguardos en relación al tema de privacidad De hecho se han dado filtraciones y además no es transparente cuáles son los mecanismos Que se utilizan para resguardar esos datos Además, una organización vinculada al partido de gobierno Utilizó esos datos y se presentó después, ulteriormente, a las campañas electorales Previamente se había utilizado un mecanismo de control biométrico Para poder comprar en establecimientos locales, normales Productos que estaban pretendidamente regulados Ese sistema estuvo un tiempo, después se desaplicó Entonces hay una irregularidad en la lógica de la aplicación de estas políticas Y no hay garantías en relación a los temas de privacidad Nosotros de hecho hemos solicitado a las instancias correspondientes Que nos digan, bueno, cuáles son los datos, cómo se están preservando Cuáles son los mecanismos de que efectivamente el Estado Esos datos no los está utilizando para otros fines distintos A los que dice y que está copilando En líneas generales se anuncia de manera permanente el carnet Para tener acceso a tratamientos médicos A obtener subsidios al combustible últimamente Y en ocasiones realizar trámites en entes de gobierno La exigencia del carnet además establece mecanismos de exclusión Para aquellas personas que están movilizándose a nivel del país Por ejemplo, el caso de muchas de estas propuestas Tienen una dinámica territorial Entonces, si una persona se moviliza de un lugar al otro No tiene acceso a esta denominada caja CLAP Y de alguna manera, por lo tanto, no tiene garantía de universalidad O la garantía de protección del Estado En la medida en que no puede tener los beneficios que allí se les comprenden Queremos subrayar un elemento que a nosotros nos preocupa sobremanera Y es que desde el año 2015 No es una medida reciente Se comenzó a implementar en Venezuela Una serie de decretos de Estados de excepción Es decir, en Venezuela de manera sistemática Se vienen aprobando decretos de emergencia y de Estados de excepción Esos Estados de excepción no están ajustados a los estándares internacionales Y además el Estado no cumple con sus obligaciones De acuerdo a los artículos 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Y el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos Que es informar de la aplicación de estos Estados de excepción Buenos días, mi nombre es Eduardo Trujillo Acudo a la Comisión en Representación Del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello En Caracas Buenos días, señores comisionados Representantes del Estado Y demás presentes en esta sala de audiencia El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Ha documentado y denunciado Como desde el año 2003 La discriminación política ha sido utilizada como un instrumento de control Y ha derivado en afectaciones graves a los derechos humanos Hemos podido observar como de forma perversa El Estado ha hecho uso del carnet de la patria Y otros beneficios sociales Como forma de intimidar a la población Y así propiciar un ambiente de discriminación Persecución y control Según el Presidente de la República El carnet de la patria, cito Funge como un nuevo instrumento tecnológico de la revolución bolivariana Para elevar la organización del movimiento popular El carnet de la patria es una nueva herramienta de articulación directa Con las necesidades del pueblo venezolano Para fortalecer el sistema de protección social del pueblo La anterior definición pareciera denotar una finalidad loable de este instrumento No obstante, veamos ahora la perspectiva que este mismo funcionario del Estado Tiene sobre la utilidad del carnet y el uso discriminatorio Que de este se hace en perjuicio de la población Nicolás Maduro, el 29 de abril del año 2018 Mediante declaraciones dadas durante un acto de campaña Previo al evento electoral de mayo del año 2018 Y cito nuevamente, dijo lo siguiente Levanten la mano los carnetizados del carnet de la patria Todo el que tenga carnet de la patria Tiene que ir a votar el 20 de mayo Eso es dando y dando Yo estoy pensando en darle un premio al pueblo de Venezuela Que salga a votar ese día con el carnet de la patria Acá nos preguntamos nosotros como organizaciones de la sociedad civil Si el carnet de la patria es una herramienta de articulación de necesidades Para el acceso a beneficios sociales Y por ende la satisfacción de derechos Porque es usado para incentivar la participación política en un evento electoral Utilizando recursos económicos del Estado En favor del partido de gobierno En perjuicio de otras opciones políticas Y en perjuicio de los electores no carnetizados En términos similares a la declaración antecitada Que evidencia la naturaleza del control social de este instrumento Con una evidente finalidad política Existen varias declaraciones de otros funcionarios del Estado Que los comisionados podrán ver ampliamente En el escrito que consignaremos con posterioridad Al término de esta audiencia De lo narrado se evidencia El uso discriminatorio del instrumento llamado carnet de la patria Contrariando tales acciones el principio de igualdad Sin embargo veamos ahora El efecto de las discriminaciones ejecutadas En base al carnet de la patria Sobre el núcleo duro de varios derechos humanos Tales como seguridad social Alimentación, trabajo, salud, educación Derechos políticos, entre otros Ante la premura del tiempo solamente voy a citar uno La vulneración al derecho a la salud Veamos la siguiente declaración El 17 de noviembre del año 2018 El entonces ministro de Ciencia y Tecnología Luis López anunció Perdón, el entonces ministro de Salud Luis López anunció lo siguiente Por orden del presidente de la república Las personas que presenten alguna enfermedad crónica Pueden comunicarse por la línea telefónica 0800 salud ayuda Para que puedan conseguir las medicinas que requieren Para el tratamiento de su enfermedad Pero entre los requisitos que se exige a los pacientes Figura indicar al operador telefónico Si posee o no posee el carnet de la patria En cuanto a la temática de derechos políticos Además de las contrastantes declaraciones Que les acabo de mencionar El Centro de Derechos Humanos En su trabajo de documentación sobre afectaciones Al derecho a la participación Ha preparado diversos informes En donde se ha demostrado la evolución De la discriminación por motivos políticos Como ustedes deben conocer La Corte Interamericana de Derechos Humanos Emitió una sentencia en el caso San Miguel y otros En relación a la denominada lista TASCO En aquel fallo se puso de manifiesto La implementación del desvío de poder Como una forma de discriminación Señores comisionados El carnet de la patria no es más Que una mutación de la lista TASCON Como un formato de discriminación en Venezuela Por último, resulta claro Cómo este instrumento de identificación Es utilizado no exclusivamente Para generar una discriminación positiva Acorde con el Corpus Juris del Derecho Internacional De los Derechos Humanos Sino que su efecto es totalmente contrario Atentando contra el derecho a la igualdad Lo que a su vez tiene un efecto cascada En derechos civiles y políticos Económicos, sociales y culturales Muy buenos días Señores comisionados y comisionadas Representantes del Estado Y público presente En primer lugar Quiero valorar positivamente La presencia del Estado En esta oportunidad Como lo hemos hecho anteriormente Para poder conversar, debatir Y sobre todo Que el Estado siga participando En el sistema interamericano De protección de derechos humanos Mi nombre es Marco Ponsi Represento al Observatorio Venezolano De conflictividad social Venezuela vive hoy una emergencia humanitaria Sin precedentes Con la gravedad que tiende a agudizarse Con el pasar de los días Cada día la situación en Venezuela empeora Todos estamos siendo testigos de ello Y la crisis venezolana Ya no se puede ocultar Como decían las cifras oficiales O los pronunciamientos oficiales Hasta hace unos meses Incluso es una crisis Que pudo ser evitada Y lamentablemente no fue así Como lo hemos denunciado anteriormente El principal problema Que tienen los venezolanos Que enfrentan los venezolanos Es la ausencia de democracia Y la violación sistemática De los derechos humanos De todas y todos los venezolanos Y es una de las cosas Que venimos a denunciar acá En la Comisión Interamericana De Derechos Humanos El quiebre institucional Y la consolidación del autoritarismo El incremento de la represión Como respuesta gubernamental La adopción de políticas económicas unilaterales La discrecionalidad en los planes sociales Han hecho que los venezolanos Vivan al límite En una angustia permanente Al punto que hoy Son los protagonistas De las protestas sociales Que han caracterizado La conflictividad venezolana Durante todo el 2018 Dado el colapso acelerado del país Y la erosión del futuro de los venezolanos En este sentido En el Observatorio de Conflictividad Social Hemos documentado Entre enero y agosto del 2018 Al menos 8.372 protestas A nivel nacional Y de esta Fíjense este dato El 89% De las protestas Que se han realizado en Venezuela Han sido Por exigencias De derechos económicos Sociales Culturales Y ambientales Es decir Eso es lo que está moviendo A los venezolanos En este momento Ya el tiempo está avanzando Voy a continuar Con algunas cifras brevemente En este momento La situación social venezolana Sigue empeorando Las principales protestas Que está moviendo la gente Tiene que ver El 40% Por derechos laborales Los trabajadores venezolanos Han tomado las calles De manera permanente Persistente Exigiendo sus reivindicaciones Y tratando de conquistar Nuevos derechos Que le permitan vivir dignamente Seguidamente Encontramos las protestas Por los derechos A los servicios básicos Que ubican un 17% De todas las manifestaciones Y seguidamente Encontramos a las protestas Por el derecho A la alimentación Y derecho a la salud Que son dos puntos críticos Y que revelan De manera muy clara La emergencia humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela en este momento Los que más han protestado En medio de esta situación Han sido los trabajadores Venezolanos Los vecinos Los adultos mayores Que han tomado las calles Durante todo el 2018 Para exigir sus derechos Como dijeron previamente Nuestros colegas Frente a este escenario De conflictividad Consideramos que En la medida En que no se implementen Los correctivos necesarios El espiral de conflictos Va a seguir aumentando Y lamentablemente Los escenarios que vemos Desde el Observatorio De Conflictividad Social No son muy alentadores En vista de que No hay correctivos Por parte de las autoridades Venezolanas En este sentido El representante del Estado Anteriormente mencionó Las víctimas De las protestas En el año 2002 2014 2013 2014 y 2017 Lamentable Pero no Pero le pasó un dato Se le pasó un dato Muy importante Las personas que han sido Asesinadas En el contexto De las manifestaciones Durante el 2018 En lo que va de año Fíjense este dato Han asesinado A 14 personas En el contexto De protestas Por derechos económicos Sociales Culturales Y ambientales De estos Han sido Cuatro menores de edad Y dos mujeres Diez asesinatos En protestas Por alimentos Gente buscando comida Y cuatro asesinatos En protestas Por servicios básicos Seguidamente Por temas de tiempo Pasamos a Hacer el petitorio Y le exigimos Al Estado venezolano Le solicitamos La derogación Inmediata Del Estado De excepción Y emergencia Económica Que contribuye Con el quiebre Del orden Constitucional Y permitió Este Estado La consolidación Del autoritarismo En Venezuela Y se exhorte Se abstenga De continuar Con la práctica De prórroga De la extensión Indefinida E inconstitucional Políticas Y denuncia La emergencia Humanitaria Compleja En Venezuela Y solicite Al Estado No cometer Ningún acto En señal De represalia Contra los defensores De derechos humanos En especial Aquellos que participan En el 169 Período de sesiones De la Comisión Interamericana De derechos humanos Muchas gracias Muchas gracias Damos ahora La palabra Hasta por 15 minutos A la representación Del Estado Muchas gracias Comisionados Comisionadas Que se incorporan Un gusto saludarlas nuevamente Igual las organizaciones De la sociedad civil Que siempre están aquí Con nosotros En estos espacios Fíjense Nosotros quisiéramos Presentar Durante esta jornada Un poco La situación De derechos humanos En nuestro país Sobre todo Porque en muchas ocasiones Se hace Un uso Constante De el relato De los efectos De los síntomas De la situación venezolana Pero muy poco Se analizan las causas Y el llamado Que nosotros traemos A esta audiencia Es que nosotros Tenemos que empezar A profundizar Sobre las causas De la situación Que afecta Al pueblo venezolano En la actualidad Entonces en ese sentido Nosotros tenemos que empezar Reconociendo y planteando Que Venezuela Ha venido siendo sometida En los últimos años Un mecanismo De agresión económica De diferente naturaleza Que no es la primera vez Que se ejecuta Es el mismo mecanismo De presión económica Que se aplicó A nuestro hermano pueblo De Chile Y que dio resultado El golpe de Estado Contra el presidente Salvador Allende En ese momento Fue necesario La desclasificación De documentos De inteligencia De los Estados Unidos Para saber Que el presidente Richard Nixon Ordenó hacer chillar La economía chilena Para que se produjera Un cambio político Ya hoy no hay que esperar eso Ya los propios voceros Del departamento Del tesoro De las autoridades De los Estados Unidos Reconocen Que su objetivo Es asfixiar La economía venezolana Para con eso Producir Un cambio De régimen Político En Venezuela Por mecanismos No constitucionales Recientemente El experto independiente De Naciones Unidas Sobre el orden internacional Justo y equitativo Estuvo en Venezuela Y realizó un informe Que fue presentado Ante el Consejo De Naciones Unidas Y el experto Destaca la importancia De estudiar Las causas De la crisis Incluyendo factores Que no se discuten En estos foros Que no aparecen En los pronunciamientos Que no aparecen En los informes Que se hace Sobre la situación De Venezuela Factores Como el sabotaje El acaparamiento El mercado negro La inflación inducida El contrabando De alimentos Y medicinas Que son sacados De Venezuela Para venderlos En países vecinos A precios astronómicos Los medicamentos Que usted no puede conseguir En Venezuela Cruza la frontera Y consigue Esos medicamentos Venezolanos Vendiéndose libremente En Colombia Con el apoyo De las autoridades De ese país Es un conjunto De acciones De agresión económica Con fines políticos Que está en marcha Contra el pueblo Venezolano Y eso incluye Acciones Como las medidas Coercitivas unilaterales Sobre la cual Ya hemos informado Suficientemente A la Comisión Interamericana Pero que creemos Que es necesario Que pueda estudiarse Este tema A profundidad Si de verdad Se quiere contribuir Con la mejora Del pueblo venezolano No quedarnos En el diagnóstico Insistimos De las consecuencias Sino ir a atacar Los factores Que generan Este tipo De práctica Desde el año 2015 Venezuela Fue víctima De medidas Ejecutivas Dictadas por el Presidente De los Estados Unidos Ratificadas En el año 2017 El 24 de agosto Esta es una medida Muy delicada Porque impide La comercialización Con petróleo De Venezuela Emisiones De deuda De bonos Y prácticamente Aísla A Venezuela Del mercado Financiero Internacional Tal como lo vamos A detallar Seguidamente Más recientemente En marzo del 2018 Se dictó Una nueva orden Ejecutiva Para prohibir El comercio Con una criptomoneda Que fue creada En Venezuela Para evadir El bloqueo Financiero Que hay Contra nuestro país En la actualidad Incluso Les doy un ejemplo Nosotros hemos tenido Que hacer grandes esfuerzos Para pagar A nuestro personal Diplomático En las misiones Que están En todo el país Porque en muchos casos Los bancos De esos países Se niegan A hacer transacciones Con la República Bolivariana De Venezuela Producto De esas medidas Coercitivas Unilaterales El experto Independiente Lo dice De manera clara En su informe Las sanciones Impuestas Las medidas Coercitivas Unilaterales Han agravado La escasez De medicina Tales como La insulina Y los medicamentos Antirretrovirales Incluso El experto Que ha analizado Las circunstancias En otros países Dice Que esas acciones Que se han implantado Contra Venezuela Pudieran constituir Crímenes De lesa humanidad Y plantea La necesidad De que el Consejo De Derechos Humanos Y sus mecanismos Puedan evaluar El impacto negativo Que esas sanciones Tienen En el caso En el caso Venezolano Nosotros Durante las audiencias Que tuvimos en Colombia Presentamos información Sobre este tema Quisiéramos actualizarla Ya no es solamente Voceros venezolanos Que reconocen La existencia Del bloqueo Recientemente El canciller de Brasil Ha reconocido Que su país Tiene una deuda De 40 millones De dólares Con Venezuela Y que no ha podido pagar Porque el bloqueo Financiero Le impide al Brasil Honrar esa deuda Para que tengamos Magnitud Referencia Para comparar Esa cifra Tengan en cuenta Que recientemente El Fondo Mundial Le aprobó a Venezuela Una ayuda Para la compra De medicamentos VIH El monto De esa ayuda Fue 5 millones De dólares Y Brasil La instrucción A un banco De hacer un pago A un proveedor Para que trajera Alimentos O medicina Y el pago Se hacía efectivo En 48 horas Ahora Ese mismo pago Se tarda 20 días continuos En hacerse efectivo En consecuencia Se demora mucho más El producto El bien Que Venezuela Ha adquirido Para llegar A nuestro país Igualmente Venezuela Se ha visto Imposibilitada De usar el dólar Estadounidense Para las transacciones Hemos tenido 11,7 millones De 11,7 millones De dólares Es decir Se ha perdido Casi el doble De lo que pudimos Comprar A través del fondo Rotatorio De vacunas En el año 2017 Además Se han producido Más de 37 millones De dólares En pérdida Producto De las trabas Operativas Impuestas por las navieras Y los puestos Internacionales Cada vez que Venezuela Hace una compra En el extranjero De medicamentos De alimentos Tiene costos adicionales En cada uno De los puertos Que le generan Pérdidas importantes A nuestro país Incluso Unos títulos Valor Que tiene nuestro país En custodia De una operadora financiera Llamada Audoclid Han perdido Ya 467 millones De dólares En su valor Producto De estas medidas Coercitivas unilaterales Para que tengan Otro valor De referencia Según la OPS Venezuela Necesitaba Para el año 2017 106 millones De dólares Para poder comprar Las vacunas Y los antirretrovirales Producto De la sanción Hemos perdido Cuatro veces La cantidad De dinero Que necesitaríamos Para poder Adquirir Los medicamentos Y Las vacunas Para nuestros Niños Y niñas Por algo A eso es que se refiere El experto independiente Alfred de Saya Cuando dice Que esas medidas Coercitivas unilaterales Pueden constituir Crímenes De esa humanidad Sin embargo A pesar de lo que se dice En el mundo Venezuela tiene capacidad Económica Financiera Para atender Las necesidades De su población Como una muestra Solo como una muestra De eso Les informamos Que entre julio De 2017 Y julio Del año 2018 Nosotros hemos invertido Más de Dos mil Cuatrocientos Cuarenta y ocho Oígase bien Dos mil Cuatrocientos Cuarenta y ocho Millones de dólares Solo Para comprar Y traer al país La materia prima Y los productos Terminados Que permiten La distribución De seis millones De cajas De alimentación Mensualmente En nuestro país Venezuela es un país Insistimos Que tiene como satisfacer Las necesidades De su pueblo Pero que se encuentra Impedido De utilizar El sistema financiero Porque no se pretende Ayudar al pueblo Venezolano Lo que se pretende Es asfixiar Al pueblo venezolano Para generar Las condiciones Que generen Una acción De violencia En nuestro país Incluso ya ha sido Declarado públicamente Públicamente El gobierno De los Estados Unidos Al más alto nivel Ha amenazado A Venezuela Con el uso De la fuerza militar Y La organización De estados americanos A través de su Principal representante El secretario general Ha respaldado Una intervención Militar En Venezuela Ahí está el video Por si alguien no lo ha visto Yo quisiera que lo escucharan Militar Para Intervención Militar Para derrocar El régimen De Nicolás Maduro Creo que no debemos Descartar Ninguna opción Porque definitivamente Definitivamente El régimen De Nicolás Maduro Lo que está No debemos Descartar Ninguna acción Secretario general De la OEA Yo estoy seguro Estoy seguro Que la comisión Interamericana No comparte Ese criterio Del secretario general De esta organización Que ustedes Que ustedes Integran Frente a esta circunstancia Nuestro país Ha hecho uso De todos los mecanismos Que están previstos En la constitución Y en nuestras leyes Para garantizar Los derechos De nuestra gente Hemos activado El artículo 338 De la constitución Que permite decretar Un estado de emergencia Económica Y que no ha restringido Garantía De derechos civiles Y políticos No hay restricción De garantía De derechos civiles Y políticos Simplemente Se ha permitido Al presidente De la república Ampliar sus facultades Para solventar La situación De anormalidad Además Nuestro país En su constitución Y la ley Tiene los mecanismos Que expresamente Regulan Cuáles son Las garantías Que no pueden ser Suspendidas Durante los estados De excepción Además Hemos hecho uso De la cooperación Internacional Con el sistema De Naciones Unidas Hemos utilizado Todos los mecanismos Disponibles Para la adquisición De medicamentos Vacunas Insumos No porque no tengamos Los recursos Para comprarlos Sino que a través De la OPS Podemos romper El bloqueo financiero Y puede comprarse En el extranjero Los productos Que Venezuela No puede adquirir Directamente En marco De esa cooperación Por ejemplo En septiembre de 2018 Llegaron 16 toneladas De medicamentos En agosto Llegaron Inmunosupresores Con apoyo De la OPS Tuvimos la visita De la directora Regional De la OPS En Venezuela Y hemos desarrollado Una amplia campaña De vacunación En el país Estas acciones Nos han permitido Comisionados Que por ejemplo Desde el punto Más alto De la epidemia Hayamos podido Reducir El 94% Los casos Sospechosos De sarampión Y el 75% Los casos Sospechosos De disteria Además Nuestro presidente Ha puesto en marcha Un programa De recuperación Crecimiento Y prosperidad Económica Que permite Atender De manera estructural Los problemas De la economía Venezolana Y no quisiera Terminar Esta audiencia Sin referirme Al carnet de la patria Que como ya lo adelantamos No es otra cosa Que un mecanismo De gobierno electrónico Que permite unificar En una sola base De datos Todos los programas De atención Que tiene el pueblo Venezolano Eso es el carnet De la patria Una base de datos Que unifica Todos los programas De protección social Y subsidios Que brinda El estado Venezolano Eso no es novedoso Eso existe En todos nuestros países Bases de datos Unificadas Que permiten Hacer más eficiente La gestión De las políticas Públicas En el carnet De la patria Se han registrado La anterior Por favor Se han registrado Más de 18 billones De personas Eso es cerca Comisionado El 80% De la población Adulta 80% De la población Adulta Del país Ya se ha registrado En el carnet De la patria Y a través De ese carnet Esa base de datos Que pudiera ser similar Por ejemplo Ya que estamos Aquí en Colorado A la seguridad social Que existe en este país Sin la cual Por cierto No puedes hacer Ninguna actividad Si usted no está escrito En la seguridad social En este país Esa base de datos Ha permitido Que 6 millones de personas A través de los hogares De la patria Reciban asignaciones Mensuales Linerarias Que 439 mil Embarazadas Reciban apoyo Económico Que 200 mil Madres Puedan recibir Un apoyo Directo Y que las personas Con discapacidad Más de 1 millón 253 mil personas Puedan recibir Atención De esa naturaleza Insistimos En todo mecanismo De subsidio directo Es necesario Que la persona Acuda Al Estado A dar sus datos Para poder beneficiarse De ese programa Lo que nosotros Hemos hecho Es unificar En un solo A base de datos Un solo instrumento Que es el carnet De la patria Todo ese mecanismo De protección social Que tiene la revolución Bolivariana Para su pueblo Y quisiera terminar Dando una información Que consideramos Nosotros importante Porque son síntomas Ya que nos gusta Mucho hablar de síntomas De la mejoría Que está Presentándose En Venezuela Nosotros hemos puesto En marcha Un plan Vuelta a la patria Que está permitiendo Que miles De venezolanos Que en algún momento Se fueron del país Empiecen a retornar A Venezuela Vuelvan Al país Desde Brasil Desde Perú Desde Ecuador Desde Colombia Desde Argentina Dominicana Chile Panamá Hasta la fecha Más de 3.627 Personas han regresado Solo porque la hemos traído Nosotros Con nuestro apoyo directo Es decir El Estado de Venezuela No pone el avión O cubre el transporte Para que esa persona Pueda venir A nuestro país Extraña Crisis humanitaria Donde las personas Desean regresar A su patria Muchas gracias Voy a dar la palabra A mis colegas Sí La comisionada Esmeralda Rosemena De Troitino Relatora para derechos De niños, niñas Y adolescentes Habla nomás Sí Gracias señor presidente Creo que no hay Sonido Ahora sí Ahora sí Ahora sí Aló Gracias señor presidente Quisiera Bueno Mi saludo A la representación De la sociedad civil Y a la representación Del Estado Porque Tenemos que reconocer Que es Una oportunidad Que tiene la comisión Para Poder Escuchar A las partes En sus planteamientos Nos permite Recoger Información De De primera mano Y cosa que Que agradecemos La La presencia Del Estado Porque nos Nos permite Esto Yo quisiera Señalar Como Lo hemos Planteado En diversas Oportunidades Y quiero Hacerlo En este momento En En esta audiencia De solicitarle Al Estado De Venezuela La oportunidad Para que La relatoría De derechos De niños Niñas Y adolescentes Podamos Ir A Ver A A poder Tener Este Este contacto A poder Confrontar Informaciones Que Que estimamos Importantes Y valiosas Para El Para el Conocimiento Nuestro De La La situación Igualmente En materia De mujeres En materia De privados De libertad Pero En En particular He pedido En diversas Oportunidades Esta Posibilidad De visita Que Que Mantenemos Con Con Muchísimo Interés Porque Es de Nuestro Conocimiento Las Especiales Circunstancias Que Pueden Tener La Situación De derechos Fundamentales De niños Y niñas En materia De salud En materia De alimentación En materia De Medicinas Entonces Nos gustaría Esto Porque Es una Es un Mecanismo Que podemos También Utilizar Para Buscar También Algunas Formas De Actuación Por parte Nuestra Muchas Gracias Comisionado Joder Hernández Muchas Gracias Presidente Hemos Escuchado Del Distinguido Representante Del Estado Venezolano Que Venezuela Tiene Los Recursos Necesarios Para Satisfacer Las Necesidades De Población Y Por Otro Lado Lo Que Observamos Es Que Existe Escasez De Productos Básicos Y De Servicios Básicos A La Población Venezolana De Que Existen Altos Niveles De Desnutrición Y Que Además Como Lo Han Documentado Diversas Agencias De Naciones Unidas Hay Un Número De Alrededor Dos Millones De Venezolanos Que Han Migrado A Otros Países En Los Últimos Años Es Es Algo Que Francamente Me Cuesta Mucho Trabajo Entender Gracias La Relatora Especial Para Los Derechos Económicos Sociales Culturales Y Ambientales Muchas Gracias Señor Presidente Creo Que Es Importantísimo Tener Esta Audiencia Y Una Vez Más Que Tengamos La Oportunidad De Dialogar Sobre La La Situación Y Recibir Información Desde Boulder Colorado En Este Momento Sobre La Situación Que Enfrenta Venezuela Tanto De Parte De La Sociedad Civil Como De Su Ilustre Estado Y Tomo Buena Nota De Toda La Información Lo Que Supone La Actualización De La Gravedad Del Impacto De Más Más Vulnerabilizados Y En Especial En Los Derechos Sociales Y Los Derechos Ambientales Obviamente Es De Una Preocupación Inmensa Para Mi Mandato Y También Tomo Buena Nota De 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 Lo Referido Por El Estado En Relación A Las Causas Que Inciden En 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 Esta Situación No Solamente El Experto Independiente De Sayas También El Experto Idris Yassairi Llamaba La Atención Sobre El Posible Impacto Que Pueden Tener Las Sanciones Económicas Unilaterales En Los Países Y En Ese Caso Mencionada Venezuela Y En Ese Sentido Obviamente Que Estamos En Recepción De Recibir Esa Información Del Estado Como También De La Sociedad Civil Que Seguramente Tiene Un Análisis Sobre Sobre Esa Cuestión E Igualmente Dejamos Asentados La Sociedad Civil Este Estado De Excepción Y De Emergencia Económica En Venezuela Y Quisiéramos Entender También Las Causas Que Hacen Que Se Venga Renovando Indefinidamente Este Estado De Excepción Y Emergencia Económica Con Lo Que Ello Está Impactando Y Ahora Si Voy a Hablar Muy Claro De De Los Impactos De Los Efectos En Las Personas Especialmente En Los Colectivos Más Más Vulnerabilizados Del País En Los Colectivos Que Están Más Solos Esta Mañana Teníamos Una Audiencia Sobre Las Personas Adultas Mayores Muchas De Las Cuáles Se Están Quedando Solas En Venezuela Consecuencia De La De La Situación A Lo Aportar También A Ese Diálogo Necesario Entre La Comunidad Internacional Con Venezuela Entre Los Propios Actores De La Sociedad Civil Con El Estado Si Fuera Si Fuera El caso Y Quisiéramos Escuchar Más Concretamente Desde El Mandato Sobre El Día A Día De Las Personas En Venezuela Sobre El Día A Día Y La Distribución Por Ejemplo De Las CLAP Sobre El Día A Día De Las Personas Que Viven Con El Salario Mínimo O Con La Pensión Mínima Yo Quiero Saber Cómo Es Su Vida Y Estaría Muy Agradecida Tanto A Los Solicitantes Como Al Estado Si Pudiera Ampliar Información En Ese Sentido Gracias Gracias Presidente Primero Agregar Un Comentario Para De Nuevo Reafirmar Y Siempre Aclarar Que La Comisión Interamericana Es Un Órgano Autónomo Independiente Que Tiene Funciones Distintas De La Secretaría General De La OEA Y Insistir Públicamente A La Autoridad Estatal Que Permita La Entrada De Una Visita De La Comisión Interamericana Al País Ya Hace Anos Que La Comisión Reitera La Necesidad De Una Visita En Loco Los Comisionados Y Relatores También Ya solicitaron Parece Parece Que Hubo Una Apertura Del Gobierno Para Un Mensaje Intercambiado Con La Autocomisionada De Derechos Humanos De La ONU De Una Posible Entrada De La ONU Para Derechos Humanos Para Una Posible Visita Al País Y Creo Que Esa Podría Ser Una Muy Buena Oportunidad Para Que La Comisión Pueda Verificar En Loco Las Diferencias De Las Informaciones Que Acá Devolverles El Uso De La Palabra A Las Organizaciones Para Aprovechar El Tiempo Que Nos Resta Solo Diré Que El Estado Nos Ha Presentado Las Causas Generadas Desde El Exterior Y El Interior Como De Una Asfixia O Ahorcar Su Economía Sin Pero Creo Que Cada Quien Puede Sacar Sus Propias Conclusiones Pero No Creo Que Sea La Única Causa Pero Más Importante Si Yo Creo Que Es Importante En Todo Diagnóstico A Partir De Las Causas Pero Claro En Esta Audiencia Nos Preocupa Mucho Las Salud La Migración Como Este Fenómeno Casi Sin Precedentes Creo En Nuestra Región No Se Si Nunca Pero En Todo Caso En Mucho Tiempo De Los Miles O Millones De Personas Venezolanas Que Han Salido De Su País En Búsqueda De Alternativas De Subsistencia Que A veces Divide A Las Familias También Porque Algunos Pueden Salir Para Tratar De Ayudar A La Familia Que Queda Dentro O Como Se Decía Que Puede Poner En Mayor Abandono A Los Adultos Mayores Pero Que También Significa No Solo También Significa Fuga Salida Del País De Profesionales De Trabajadores Calificados Que El Estado Invirtió En Su Preparación Entonces Es Un Fenómeno Inmenso Que Revela Una Situación Una Situación Humanitaria Grave Y Quisiera Que En El Tiempo Que Va A Restar Para La Intervención Estatal También Nos Diera Cuenta Más Allá De Este Elemento De Causas Y De Los Mecanismos Que Están Buscando Para Enfrentar La Situación Que Acciones Concretas Podemos Encontrar Porque Se Ha Migrado Creo Que Se Ha Dicho Por Ahí Dos Millones No Sé En Mi País Reconocidos Formalmente Y Con Trabajo Hay Tener Certezas Políticas Y Económicas Entonces Que Más Se Va A Poder Hacer Para Intentar Remediar Esta Situación Que Quien Afecta Más Allá De Cualquier Tipo De Consideraciones Ideológicas O Políticas Es A La Población Es Al Pueblo De Venezuela Entonces Podríamos Dar La Palabra Hasta Por Seis Minutos A Cada Una De Referencia En primer lugar Que Efectivamente A Algunas Personas Les Han Quitado Algunos De Los Beneficios Sociales Por Expresarse Por Ejemplo En Una Red Social A Una Persona Le Quitaron Una Vivienda Que Hay Una Incidencia En El Ámbito Internacional A Mí Me Parece Que Hay Que También Determinar Cuáles Son Las Obligaciones Del Estado Es Cuál Es La Responsabilidad De La Gestión Estatal En El Control De La Inflación De Quién Es Responsabilidad En Que No Tengamos Los Datos Públicos En Relación A La Inflación En Que No sepamos Cuántos Son Los medicamentos Que Se Han Importado En Que No Sepamos Cuál Es La Situación De Las Distintas Empresas Que Se Han Estatizado Y Que Ahora Son Improductivas Y Que Muchas De Ellas Son De Productoras De Alimentos Es decir Que Tiene Que ver Eso Con Los Argumentos Que Usted Está Exponiendo Entonces Me Parece Que Hay Un Conjunto De Responsabilidades Asociadas A La Gestión Que No Se Rinde Cuenta De Ellas Y Se Utiliza Como Coartada Un Argumento Que Puede Tener Una Validez O No Pero Que Efectivamente Está Generando Problemas Y Dificultades Usted Hace Referencia Al Informe De Sayas Pero Sería Bueno Que Tuviéramos El Informe De La Independencia De La Representante Independencia De Poder Judicial Libertad De Expresión Los Otros Cantidad De Entes Relatores De Naciones Unidas Que Han Pedido La Visita Y Que Ustedes No Se La Han Dado Porque La Comisión Desde El Año 2002 Hasta Ahora Ha Tenido Distintas Composiciones Yo He Venido Yo Las Conozco Han Variado Todas Porque No He 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 Visitar Las Cárceles Ver Y Negar Lo Que Están Diciendo Las Organizaciones Ir Y Conocer La Cotidianidad De Una Persona Para Obtener Carne Hoy En Día En Venezuela Esas Son Las Cosas Que Pueden A ver Las Personas Y Nosotros Somos Los Primeros Que Usted Tenga La Oportunidad De Que La Comisión Nos Desmienta Nos Desmiente Que Nos Diga Que Venimos A Mentir Y A Decir Falsedades Acá Con La Posibilidad Que Lo Diga La Comisión Que Vaya Y Conozcan Los Casos Directamente Que Puedan Documentar Los Casos Que Puedan Hablar Con Todas Las Personas Que Puedan Hablar Con Las Personas Que Usted Dice Que Han Pedido Audiencias Y No Se les han Dado Bueno Con Todas ellas La Comisión Puede Hablar Y Pueden Hablar Los Otros Expertos Independientes Yo Nada Más Le Quiero Decir Un Dato De Una Organización Que El Gobierno Venezolano Citaba Cada Rato Y Que Ahora nos cita El De la FAO La FAO En Un Informe De Un Reporte Sobre Crisis Alimentaria Inseguridad Alimentaria Del Mundo Dice Que En Este Último Año Especialmente En El 2017 Venezuela Da Cuenta En Relación A Los Bloqueos Y Todo Lo Demás Es Del Estado Venezolano El Estado Venezolano Es El Que Tiene Que Asumir La Responsabilidad Y Construir Soluciones A Resolver Eso Encontrar Los Mecanismos Para Resolverlo Y No Tener Un Discurso Lastimoso Y Victimista Cada Vez Que Se Plantea Resolver Un Problema Concreto El Acceso Medicamentos A Una Persona Liberar Una Persona Que Está Afectada Injustamente Bien Para Continuar Yo Quiero Puntualizar Algunos Temas De La Intervención Del Estado Venezolano Primero Cuando Se Hace Referencia Al Informe Del Experto Independiente Para El Orden Justo Y Equitativo De Naciones Unidas Alfred De Sayas Yo He Escuchado Al Canciller De La República Así Como Acabamos De Escuchar El Estado Haciendo Un Uso Instrumental De Este Informe Pero ¿Por qué Entonces No Hay Una Mención De Los Otros 18 Informes Que Fueron Mencionados Por El Centro De Derechos Humanos De la Universidad Católica Andrés Bello En el Consejo De Derechos Humanos En Ginebra Como Por ejemplo Informes De La Comisión Interamericana Del Programa Mundial De Alimentos De ACNUR De La Oficina Del Alto Comisionado De Derechos Humanos En Donde Se Habla Que En Venezuela Hay Una Crisis Humanitaria Entonces Se Hace Un Uso Instrumental De Este Informe Puntual Adicionalmente Yo le Extiendo Una Solicitud Al Estado Y Es Que Se Permita Que El Nuevo Experto Independiente Haga Una Visita De Seguimiento A Venezuela El Otro Punto Que Quería Resaltar Es En Ha Mencionado Acá Que En Este Plan Han Retornado Al País En Pleno Derecho De Retorno A Su Patria 3 Millones 627 Mil Perdón 3 Mil 627 Venezolanos Veamos Las Cifras Del Informe De OIM De Septiembre Que Habla De Aproximadamente 2 Millones 600 Mil Venezolanos En El Extranjero Con Una Diferenciación Que En 2015 Habían 600 Mil Venezolanos Esta Cifra Es Una Cifra Realmente Apreciable O Significativa Y Por Último En Cuanto A Las Medidas Coercitivas Unilaterales Lo Único Que Quiero Mencionar Es Que El Día De Ayer El Estado Venezolano Declaró Públicamente Que Realizaría Una Donación De 10 Millones De Dólares A Favor De Indonesia En Vista De La Tragedia Que Ha Ocurrido Calidades Y Para Concluir Quisiera Cerrar Con Un Llamado Al Estado Venezolano La Inacción La Intransigencia La Indolencia Del Estado Y Sus Funcionarios Están Destruyendo La Vida Y La Calidad De Vida Y El Futuro De Todos Los Venezolanos Gracias Muchas Gracias Damos Ahora La Palabra Al Estado Hasta Por Seis Minutos Gracias Comisionado Primero que nada Quisiéramos decir Que tomamos Notas De la Manera Muy Diplomática Como La Comisión Se ha Desmarcado De Las Declaraciones Del Secretario General De Esta Organización Y Nos Confirman Que Ustedes Nunca Apoyarían Una Intervención Militar Sobre Nuestro País Nosotros Insistimos Pareciera Que El Peticionario No Nos Escuchó Bien Venezuela Tiene Capacidad Económica Para Comprar Lo Así lo hemos dicho Lo hemos mostrado Solo en un año Hemos gastado Dos mil Cuatrocientos Millones En Las Cajas Club De Alimentos Que es lo que Ocurre Comisionado Usted Fue un buen Diplomático La Cancillería De su País Ante La Organización De Estados Americanos Es como Que Cualquier Persona Se le Viera Imposibilitado El Día De Hoy Hacer Uso De Sus Cuentas Bancarias Para Comprar Lo Que Necesite Puede Tener Todo El Dinero Del Mundo Pero Si no Tiene Cómo Usar El Sistema Financiero Para Comprar Lo Que Necesita Va A Presentar Dificultades En Su Casa En Su País Donde Se Corresponda No Creo Creo Que Sea Un Asunto Muy Difícil De Comprender A Partir De Ejemplos Prácticos Que Nosotros Podamos Ver El Tema De La Visita Ya Lo Hemos Un Poco Referido Venezuela Está En Proceso De Retiro De La Organización De Estados Americanos En El Mes De Abril Del Año 2018 Se Hará Efectiva La Denuncia Perdón Del 2019 Perdón Se Por eso Hemos Privilegiado El Trabajo Con El Sistema De Las Naciones Unidas Y Se Ha Extendido Una Invitación A La Alta Comisionada De Las Naciones Unidas Para Que Esté En Venezuela Y Nosotros Insistimos Si Tanta Credibilidad Si Creemos Que La Solución Para Resolver Las Diferencias De Criterio Que Hay Acá Sobre La Situación Venezolana Son Las Visitas Bueno Ahí Tenemos Ya Una Visita Que Dio Un Informe Nosotros Esperamos Que Esa Visita Que Ese Informe Del Experto Independiente Empiece A Ser Ponderada Por La Comisión Interamericana De Derechos Humanos En Su Trabajo En Su Informe En Su Comunicado Porque Fue Lo Que Tanto Nos Han Pedido Que Un Experto Fuera Venezuela Constatar Lo Que Está Pasando En El País Y Presentar Un Informe Ya Tenemos El Informe Démosle Uso A Ese Informe No Invisibilicemos Ese Órgano De Naciones Unidas Que Por Cierto Ha Denunciado En El Consejo De Derechos Humanos Que Fue Terriblemente Acosado Y Atacado Por Algunas Organizaciones De La Sociedad Civil En Nuestro País Que Se Dedicaron A Y Así Lo Deja Citado Expresamente En Su Informe Yo Profundidad Y Lo Último El Comisionado Nos Preguntaba Sobre Las Causas Que Estamos Haciendo Nosotros Sobre Las Causas La Responsabilidad Nuestra La Estamos Atendiendo Hemos Puesto En Marcha El Programa De Recuperación Crecimiento Y Prosperidad Económica Una Transformación Radical De Nuestro Sistema Económico Radical Hemos Implementado Una Reconversión Monetaria Una Nueva Política Cambiaria Que Adquisitiva Para El Desarrollo Del Modelo Productivo Para Dejar De Depender De Los Organismos De La Importación Perdón De Alimentos Y Medicina Y Tener Capacidad De Producir Todo Lo Que Necesitamos Para Nuestra Gente Y El Comisionado También Nos Pregunta Que Opciones Concretas Podemos Adoptar Que Más Hacer Yo Tengo Una Propuesta Muy Sencilla Los Estados Unidos Es Un Estado Sujeto A La Jurisdicción De La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Es Un Estado Sujeto A Su Jurisdicción ¿Por Que La Comisión Interamericana No Se Pronuncia Contra El Bloqueo Financiero Contra Venezuela ¿Por Que No Se Le Pide A Los Estados Unidos Que Levante E Bloqueo Financiero Y Para Nosotros Sería Una Medida Importante Que Permitiría Generar Confianza Porque Siempre Hay Un Elemento Importante En Estos Temas De Relación Con Los Organismos Internacionales Que Es La Confianza Que Debe Existir Entre Las Partes Muchas Gracias Comisionado Muchas Gracias Antes de Concluir Reiterar Nuestro Agradecimiento A La Presencia Aquí De Organizaciones De La Sociedad Civil Y Del Estado De Venezuela Es Lo Que Hace Posible Estas Audiencias Ha Sido Un Es Aquí Y Por Eso Hay Que Valorarlo Y Hay Que Defenderlo Y Por Eso También Quiero Expresarles A Nombre De La Comisión Nuestro Reconocimiento A Esta Comunidad De Derechos Humanos De Las Cuales Los Presentes También Forman Parte Por Esta Conducta Ejemplar En Esta Audiencia Por Esta Muestra De Libertad De Conciencia Pero También De Respeto A La Discrepancia De Muchísimas Gracias A Todos Ustedes Y Esta Audiencia Ha Concluido